¿Te gusta el hummus? Vente. Nuestro plato más conocido aquí en San Sebastián son los pinchos. En realidad es nuestro formato miniatura que mezcla la cocina tradicional con la Nouvelle Cuisine francesa. Esto se ha puesto de moda y ahora vienen desde Japón a sacarse fotos en los bares. Otros platos típicos por aquí son el bacalao a la vizcaína, los chipirones en su tinta o más reciente la basque cheesecake, que triunfa por el mundo. Pero también aquí han llegado platos como el hummus, que es puro mediterráneo. Es uno de esos platos, de esas recetas, que no se sabe muy bien de dónde viene. Dicen que si Siria, Palestina, Turquía... La leyenda dice que el hummus lo inventó el kurdo Saladino, sultán de Egipto y Siria, allá por el siglo XII. Para buscar el origen de este plato, tenemos que ir un poquito más para atrás y diferenciar dos cosas, hummus y hummus vitaini. La palabra hummus significa garbanzo, pero la receta que conocemos hoy en día normalmente lleva también tahini. Y el nombre completo es hummus vitaini. Esto, en el origen, sería como hoy en día con la tortilla, con cebollistas, sin cebollistas. Los ingredientes principales para la receta actual son garbanzo, tahini, limón y ajo. En esta zona del Mediterráneo ha habido garbanzo, sésamo y ajo... desde siempre. Y cuando decimos desde siempre, queremos decir por lo menos desde hace 10.000 años. También sabemos que hacían aceite de sésamo hace por lo menos 2.500 años. Y así llegaremos al tahini, que significa literalmente molido. Lo que no tenían era limón. Las primeras recetas, por lo visto, lo hacían con garbanzo y vinagre, allá en el antiguo Egipto. ¿Y cuándo llega el limón? Hace un tiempo, hubo una exposición aquí en San Sebastián, hablando de Elcano, la primera persona en dar la vuelta al mundo. Lo curioso era ver como en un momento, al cruzar desde América hacia Asia, la expedición de Elcano empezaba a cruzarse con comerciantes que hablaban árabe. Gracias a eso se dieron cuenta de que efectivamente ya se iban acercando a tierras conocidas. Y es que los árabes ya estaban explorando y controlando toda esa zona de Asia desde hacía siglos. Los árabes descubrieron el limón en la India y allá por el siglo I lo llevaron al próximo oriente. Durante muchos siglos fue una planta ornamental, hasta que en el siglo X se empezó a utilizar en la cocina. Del siglo XIII tenemos por fin las primeras referencias escritas al humus. Hay un par de libros de recetas en las que se habla de algo parecido, pero todavía no tiene limón, otra no tiene tahini. Los libros son Kitab Vassal Atima Al Mutada y Kitab Al Vusla Ilal Lahib. La primera referencia a la receta actual de humus es de Damasco del siglo XVIII. Ahí ya garbanzo, limón, ajo, tahini. ¿Y por qué esa confusión de si es Líbano, Palestina, Turquía, Siria? Os comparto un mapa que me sigue sorprendiendo cada vez que lo veo. Igual es que yo voy muy mal de historia. Pero es que no consigo que me entre en la cabeza lo que era el Imperio Otomano. Hasta la Primera Guerra Mundial, eso es antes de ayer, el Imperio Otomano ocupaba todo esto que veis en verde oscuro. Cuando decimos que el origen del humus moderno está en Damasco, en realidad el país al que pertenecía ocupa lo que hoy en día es Líbano, Palestina, Siria o Turquía. Hace 100 años, no son tantos. Mi abuela nació justo un año después de desaparecer el Imperio Otomano. Es imposible decir quién hizo esa receta por primera vez. Seguramente, como muchas otras cosas, pues se inventó y se reinventó montones de veces en diferentes sitios. La referencia escrita, Damasco, ese Imperio Otomano, siglo XVIII. Rápido y fácil se va extendiendo por el resto del mundo. Como pasó con el Cuscus, el siguiente gran paso en su expansión por el mundo lo tenemos en el siglo XX. Colonizaciones y descolonizaciones. Emigración hacia la metrópolis. Es en ese siglo XX cuando toda esa cocina mediterránea y norte de África se extiende por el resto del mundo.